¿Qué es el día de la pandemia? Yo tenía una devaluación crítica de dinero, venía de una devaluación, debía cuatro millones de pesos, tenía que pagarlos. O sea, me hartó la mendinqueza. En una palabra, me hartó la mendinqueza. ¿Por qué? Porque para todo tenías que pedir, no había dinero que alcanzaba. Entonces era como que un momento importantísimo que yo me demostrara que podía generar dinero para mi familia y obvio para mí también. Pues realmente darme cuenta que no estaba satisfecha con lo que tenía en ese momento. Y eso mismo me impulsó a buscar alternativas y bien dices, a encontrar la llave para que abriera la gran oportunidad de mi familia. Entonces si estás buscando una oportunidad en la cual necesites un ingreso extra el día de hoy, hoy lo puedes lograr. Sin tener que tener esos largos periodos de espera para construir algo que en un futuro verás. Hoy los resultados en Nice son desde el primer día. Y ahorita estamos en el momento, está la empresa en el mejor momento de expansión para hacer este negocio mucho más grande de lo que alguien puede pensar. Hoy la vida es más sencilla, hoy Nice está a la vanguardia. Yo les digo a las personas allá afuera que no necesitas que pase una situación como yo la viví. Hoy tú puedes cambiar tu vida, hoy tú puedes cambiar tu historia. Todos tenemos las mismas oportunidades, no importa si tienes experiencias, si no tienes, si has vendido algo, si nunca has vendido nada. Después de estar en el hoy, prácticamente, pues Nice fue el que nos rescató. Y pues recuperamos nuestra casa gracias a Dios. ¿Sabes? Lo más maravilloso es que te la creas. Nadie te dijo que no puedes, simplemente es que tú te convenzas de que sí puedes hacerlo. No te rajes, no importa lo que venga, la vida no es fácil. Si empiezas a construir ese maravilloso legado que tú le vas a dejar a los hijos. Imagínate todo el esfuerzo, todo el trabajo, todo lo que hoy estás dobrando, lo puedes heredar a tu familia, a tus hijos. Es bueno que se involucre porque esto va a ser de ellos en un futuro subversario. Y esa es la parte importante, que esto es un negocio familiar. Pero sí te tienes que comprometer, te tienes que capacitar y aprovechar al máximo todas las herramientas que hoy Nice tiene para ti. Porque hablamos mucho del dinero, hablamos mucho del éxito, del éxito de la carrera del negocio de Nice. Pero a veces se habla poco del crecimiento que Nice da a ti individualmente como persona. Te diré una frase que me encanta, que es que si vienes a Nice por dinero, vienes por muy poco. Y aún a mis 25 años, 7 meses, voy a seguir hasta el último día de mi vida. El éxito no llega solo, pero Nice nos da las herramientas que son las llaves para abrir todas las puertas y todos los candados que podemos tener. Porque aquí puedes encontrar cosas increíbles que en la vida te puedes imaginar. La recompensa vale la pena. Porque en este negocio nosotros sabemos que si ganan ellos, vas a ganar tú y vamos a ganar todos. Todos tienen esa posibilidad de lograr lo que buscan. Yo dije, si ellas pueden, mucho más bien pueden. Que si tú puedes, ellos también pueden. Nadie te va a hacer desistir. Es momento de soñar y por todo lo que te preocupas con más. Gracias. 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 Gracias.